La segunda instancia en materia electoral de tres, como lo es la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, perfila un proyecto de sentencia donde confirma el triunfo de Adrián de la Garza Santos en la elección para la Alcaldía Regia. De acuerdo con Fuentes, este viernes a las 9 de la mañana se estaría convocando a sesión de resolución del juicio de revisión constitucional 352 del presente año que interpuso Movimiento Ciudadano y Mariana Rodríguez luego de que el tribunal local validara la victoria del priista Adrián de la Garza. En ese sentido, Fuentes aseguraron que la ponencia a cargo de la magistrada presidenta Claudia Valle Aguilas Ocho estaría desestimando las causales de nulidad de la elección por violencia política en razón de género en contra de Mariana Rodríguez, el supuesto rebase de tope de gastos de campaña de Adrián y la presunta intervención de elementos de la Fiscalía General del Estado antes, durante y después de la jornada electoral. No se acreditó la causal de nulidad de elección por violencia política en razón de género presuntamente ejercida contra Mariana Rodríguez Cantú. No se acreditó el rebase de tope de gastos de campaña atribuido a Adrián de la Garza. No se acreditó la presunta intervención de elementos de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León antes, durante y después de la jornada electoral, indicó la fuente. Sin embargo, para que el triunfo de Adrián quede avalado ante esta instancia, se requiere el voto a favor de dos de los tres magistrados que integran la Sala Regional. Cual sea la decisión de los tres magistrados, las partes inconformes, en caso de confirmar o revocar, tendrán una tercera y última instancia, como lo es la Sala Superior, para impugnar la elección de Monterrey. En ese sentido, lo que resuelva esta última instancia será definitivo para saber si se confirma o se revoca el triunfo del PRIista. El 14 de agosto pasado, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León confirmaron por unanimidad la victoria de Adrián de la Garza en la elección de Monterrey, donde ganó por una diferencia de casi 40 mil votos a la emesista Mariana Rodríguez. En esa ocasión, los magistrados del Tribunal Local desestimaron los actos reclamados por Mariana Rodríguez, consistentes en violencia política en razón de género, el rebase de tope de gastos de campaña de Adrián y la presunta intervención de agentes ministeriales el día de la jornada electoral. Ante este contexto, la Sala Regional Monterrey perfila confirmar todas estas argumentaciones.